Muy buen día a todos, bienvenido nuevamente a Viernes de Parashah, acá en Shahré Gesed. Esta semana tenemos Parashat Vayera. Y en esta Parashah, la Torah entra al lujo de detalle. Enseñarnos cómo Abraham vino así a la mitzvah de Ajnazat Urhim, la mitzvah de recibir invitados. Y entra, de nuevo, al lujo de detalle. ¿Qué les dio de comer? ¿Qué les dio de tomar? ¿Cómo los recibió? Y si la Torah no nos cuenta algún detalle, después nuestro sabio, el Talmud, nos cuenta todos los detalles. Todo para poder aprender exactamente y ver el ejemplo de cómo Abraham vino así a Ajnazat Urhim. Para nosotros poder imitar ese gran ejemplo. Pero una pregunta muy evidente, la traen el Beit HaLevi, la traen muchos más. Que hay algo que es muy curioso. Más adelante en la Parashah, los mismos ángeles fueron a visitar a Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Y Lot arriesga su vida. En Zdom era muy peligroso recibir invitados. Era prohibido por la ley. Una persona podía morir. Podía perder la vida por recibir invitados. Y Lot, de todas maneras, va y los recibe. Y los da de comer y pone su vida en la línea. Y cuando vinieron a buscarlos, porque los acusaron. Y cuando vinieron a buscarlos, Lot fue y protegió a sus invitados. Pero a pesar de eso, la Torah no nos menciona en grandes detalles. No le da tanto honor a la mitzvah que hizo Lot. ¿Por qué no? ¿Por quién pareciera ser, según cómo lo pone la Torah, que no fue tan importante el Ajnazat Urhim de Lot al lado de Abraham vino? A pesar de que Lot puso su vida en la línea por sus invitados. ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Y explica al Beit HaLevi lo siguiente. ¿Y qué manera, qué importante que es tomar esta lección para cada uno de nosotros? Dice, ¿sabes cuál es la diferencia? Cuando Abraham vino, recibió a los invitados. ¿Qué dice la Torah? Dice que Abraham vino, vio a tres árabes que estaban ahí manejando, caminando por las calles. Eran cualquier persona, no eran personas de grande importancia, no eran personas realmente ahí que valían salir y darle este tremendo honor. Podían ser personas cualquiera. Abraham vino, sabe el valor que hay en cada persona en el mundo. Se levanta y corrió a recibirlo. Es inimportante. De hecho, nos enseñan nuestros sabios que inmediatamente, ¿por qué Abraham vino les dio agua para lavar sus pies, para lavarlos bien? Porque podía haber polvo de abudazara, de idolatría. Es decir, Abraham vino incluso sospechaba que posiblemente estas personas eran idólatras, no eran grandes tzadikim que Abraham vino estaban recibiendo en sus casas. A pesar de eso ocurrió a recibirlo. Abraham vino, entendía la grandeza que hay en cada persona. Cada uno creaba una imagen de Hashem. Entonces, a cada uno de ellos lo tomó y lo trató con un honor y de verdad le dio este cabot gigantesco. Pero cuando la Torah nos habla de Lot, dice que llegaron los ángeles a donde Lot. Lot entendía que eran ángeles, Lot entendía que mira y le tengo que dar honor porque son ángeles mandados de arriba. Seguro le tengo que dar honor, le doy honor, eso también me da honor a mí. Y por eso fue que Lot hizo esto. Es decir, si hubiesen sido personas no tan importantes, Lot no hubiese dado ese mismo cabo, dice el Beit HaLevi. Vemos cuál es la forma correcta de hacer ajnazaturhim. A veces decimos, no, tráeme algún invitado. Alguien importante o alguien poderoso o alguien muy tzadiko. Ese invitado, yo ahí, a él si lo recibo como corresponde, ahí sí corro a darle cabot. Pero si me trajo una persona cualquiera, no, a esa persona no hay por qué darle tanto cabot. No tengo por qué recibirlo en mi casa con esos honores. Y dice el Beit HaLevi, no, 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 exactamente esa era la grandeza de Abraham Abinu. El hecho de que para él cualquier persona era digna de realmente recibirlo con el máximo nivel de cabot. Y pensemos cuántas veces caemos en esto. Cuando queremos invitar, es en nosotros la mitzvah, la saturhim, invitar a alguien de nuestras comunidades. Y decimos, a ver, ¿a quién invito? Alguien importante o alguien muy cercano, alguien que me cae bien, o alguien muy tzadik. En lugar de decir, no, que mis puertas estén abiertas para cualquier Yehudí. Y el que sea que venga, le voy a dar un honor gigantesco. Porque el que sea que venga, fue creado de imagen y semejanza de Hashem. Tengo que darle ese cabot gigante. Esa es la gran diferencia entre Abraham Abinu y Lot. Y debemos aspirar a ser como Abraham Abinu. La Torah lo quiso traer a Lot. No quería que imitemos ese camino. El camino es solamente atender a personas que son increíblemente grandes. Dicen, no, sí, Abraham Abinu. Cualquier Yehudí que recibimos, lo recibimos con el máximo nivel de honor y de cabot. Muchas gracias a todos. Shabbat, Shalom, Umehoras. Nos vemos la semana que viene. Shabbat, Shalom.